Como ya es tradición, la comunidad alemana en Puebla se reunió para celebrar el Oktoberfest, que es la fiesta popular más grande en Alemania. Se ofrece de todo, tenemos muchos juegos, tenemos juegos de cada salón como se ve aquí atrás, tenemos inflables, juegos mecánicos, tenemos mucha comida mexicana, también típica alemana, chamoros, salchichas y lo que no puede faltar es la cerveza alemana. Como cada año, esta fiesta se llevó a cabo en el Colegio Humboldt, donde cientos de familias llegan a realizar una convivencia, principalmente personas que llegaron a Puebla para trabajar en la empresa automotriz Volkswagen. En Alemania la primera vez que lo hicieron era por la boda del rey de Baviera, y desde entonces lo siguieron a hacer cada año, ya 200 años. Ahora es la feria popular más grande del mundo. En esta fiesta se ofrece la gastronomía tradicional, como los pasteles, galletas, chorizos, chamorros y la tradicional cerveza. Estamos vendiendo pasteles estilo alemán, que las mamás se encargaron de elaborar y encargarlos a pastelerías especializadas. Aproximadamente unos 400 pasteles. De manzana, de ciruela, de limón, de zanahoria, son diversa variedad. ¿Esperciales? ¿Esperciales? Sí, sí, especiales alemanes. ¿Tres? ¡Uy,ú, dos! ¡Uy,ú, dos! ¡Uy,ú! De acuerdo con la historia, este festival también conocido como la Fiesta de la Cerveza se realiza desde 1810 y celebra el matrimonio del príncipe Luis de Baviera. En la cual data una historia de un príncipe que para festejar a su esposa hizo una fiesta. El Oktoberfest se realiza en varias partes del mundo, donde hay una familia alemana, seguramente hay fiesta. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.